Cumplimos 100 años en Bolivia y en Cris queríamos festejar con todos, todos los bolivianos juntos. Pero hoy pensar eso puede sonar como una locura. El país se encuentra dividido entre Oriente y Occidente por diferencias étnicas, políticas y culturales. Los collas, habitantes del Occidente y los cambas del Oriente. Tales son las diferencias que en el año 2011 el Oriente pidió ser considerado un país aparte y reclamó su autonomía. Pero nosotros queríamos festejar con todos por igual. Así que pensamos, ¿qué podríamos tener en común todos los bolivianos? ¿Amor por la selección? No. ¿Clima? Tampoco. ¿El carnaval? Nah. La respuesta estaba ahí todo el tiempo. La comida, el orgullo nacional de todos los bolivianos sin importar de dónde venga. Cambas que aman la comida colla y collas que adoran la comida de los cambas. Pero, ¿cómo lograr que la comida nos una si no lo había hecho antes? Ah, necesitábamos ayuda. ¿De quién? De aquellas que más saben de comida. Las madres, por supuesto. Luego de jornadas de mucho trabajo, las madres de distintos lugares del país compartieron sus secretos y logramos obtener recetas únicas. La comida fusión boliviano-boliviana. El resultado llegaría no solo al estómago de todos los bolivianos, sino a sus corazones. Para poner en práctica el plan, viajamos a Comarapa, una ciudad que delimita el oriente del occidente y donde todavía hay conflictos latentes entre cambas y collas. La intención, lograr que compartan un almuerzo juntos y se olviden de sus diferencias. Un grupo de valientes dio el primer paso. Realmente, parece que está rico esto. Luego de algunos minutos, todos se sentaron a compartir juntos, como una gran familia. Nuestro plan empezaba a cobrar vida. Y estábamos generando un ícono nacional. Un ícono lo suficientemente fuerte para que cambas y collas se unan de una vez por todas bajo una misma bandera. Es tal la repercusión que creemos tener la fórmula para lograr la unión entre Oriente y Occidente. Porque donde todos ven dos países, Cris ve uno solo. Ojalá nuestros deseos se hagan realidad, porque esto recién empieza. Sabemos que nos queda mucho por hacer.